Pagan su tasa de alcantarillado, como cualquier otro vecino de la ciudad, pero no cuentan con un sistema de alcantarillado en condiciones. Que está totalmente saneado y que a día de hoy se encuentran en perfectas condiciones. Por tanto, no se trata de una barriada tan abandonada como pone su propuesta. Lo que ha dicho es mentira. Mentira. Usted me parece que desconoce o parece que nunca ha pasado por la barriada del Serrallo. Parece que no se ha fijado en las condiciones en las que se encuentra la barriada del Serrallo. Estamos hablando, señor García, de igualdad de condiciones. Usted me dice, con ocasión del Día de la Mochila, van a llevar a cabo una actuación integral en la barriada del Serrallo. Se está riendo de la ciudadanía, señor García. Déjeme hablar, que yo no lo he interrumpido. No es esa la intención, no es burlarse de la ciudadanía, señor García. No es engañar. Y usted está diciendo algo que no es cierto. No cuenta con una vía peatonal. Eso no le importa. Eso no le importa. Estamos hablando, señor García, de igualdad de condiciones y, por supuesto, de dignidad. De dignidad, señor García, del derecho que tienen todos los días a vivir en condiciones dignas. En unas condiciones de igualdad al resto de la ciudadanía. Eso es reírse de la ciudadanía. Todo este plan de actuación integral no se puede resumir en dos o tres actuaciones, señor García. Porque me parece una burla. Esperamos, tenemos esa esperanza, de que pronto se cumplan los compromisos. Y qué mayor compromiso que el compromiso con la ciudadanía. Saludos, señor García. ¡Suscríbete al canal!